vamos a poner consultorio vale voy a dar un poco el análisis de que a simple vista sin hacer análisis a nivel biomecánico etcétera veo de las fotitos y demás este ser del río bonito puente cosillas que comentar ahí aparte de los tatuajes espectaculares que tiene lo que yo veo creo que es una persona que controla bastante bien la rotación externa en los pies eso juega a su favor pero las rodillas tienen un poquito excesivamente abiertas hacia fuerte por lo que campeona te animaría a empezar a trabajar ya el puente poniéndote una banda de glúteos alrededor de tus piernas vale por encima de las rodillas empezaría ya a trabajar con banda de glúteos es lo que eso lo hace poca gente y de verdad que va a sentar una diferencia porque vas a controlar bastante mejor más las rodillas luego el hecho de que se abra las rodillas un poquito hacia afuera hace que el empuje con los talones sea un poquito escaso a qué me refiero que las rodillas están a mi gusta excesivamente dobladitas que te animaría a que trates de empujar más con los talones es tener la banda de glúteos te ayudará a poder empujar mejor algo que también puedes probar es hacer el puente de dos maneras diferentes en tu caso tienes bastante buena apertura de hombros entonces algo que te podría venir guay es tienes la pared te pones dos bloques contra la pared pones los pies encima de los bloques y allí haces un puente y lo que puedes hacer es intentar estirar las rodillas es hacer un puente pero con los pies elevados en unos bloques lo pones contra la pared para que nos muevan los bloques y vas a ver como que cuando tú intentas estirar con las rodillas puedes abrir más de pecho no sé si aquí porque cambia bastante si tu intención era ir a tu cogerte los pies o extender de pecho yo te animaría que primero trabajaras extendiendo bastante de pecho porque luego esa apertura de espalda alta que habrás desarrollado te ayudará a ir a hacer un puente más chiquitín sin necesidad de doblar tanto las rodillas se encuentra la zona de cadera lo que hace falta elevar un poco con la cadera y eso se consigue trabajando más en el empuje de las piernas y la espalda alta de bastante bien se puede tras seguir trabajando piensa que tu objetivo ha de ser al final casi casi que tu pecho pase un poquito de la línea de tus muñecas entonces te animaría a seguir trabajando el puente de manera que aquí tengas tú la pared y vayas a proyectar el pecho el pecho vaya a tocar la pared ese es uno de tus objetivos pero sobre todo viendo este puente lo que veo más que me llama más la atención no es tanto la zona del pecho que la de bastante bien es más la zona de piernas y cadera es un poquillo más lo que yo creo que tendríamos que trabajar sobre todo poniéndome banda de glúteos y probando esta progresión que te he dicho de elevar los pies en los bloques y ponerlo contra la pared que me enfocaría en buscar elevar la cadera hacia arriba y estirar las piernas esta supongo que es de hace un tiempo si os fijáis aquí se cogiera del dedo gordo aquí ya se coge del pie aquí también del dedo gordito y aquí ya se coge el pie está esta chica de patinaje artista y aquí una foto de su aguja vale vamos por partes primero todo en una buena bombón por su progreso en esa acogida se te ve muy bien además es una acogida activa porque estás en equilibrio o sea que maravilloso veo bien la pierna de base la veo bastante activa la veo guay cabecita alta creo que ya sería capaz de cogerte el talón vale ahora mismo si este es tu pie estás cogiendo la zona media cuando te cojas del talón ya maravilloso de la vida del mundo mundial coger del talones es un poco más avanzado y luego ahora te estás cogiendo directamente del talón y extiendes en tus entrenos que no digo en la posición de patinaje una manera de aumentar intensidad en esto es en vez de coger que del talón directamente así vale escogente por así ahora abajo mujer te de esta manera camina y estirando la pierna para que sea un estiramiento más intenso vale así que esa es otra otra progresión que puedes lograr para seguir mejorando esa posición pero la veo bastante bastante bien vamos a por la aguja está muy bien el hecho de que te puedas coger además estás en equilibrio se nota bien es un buen equilibrio veo que faltan flexiones de cadera falta flexiones de cadera para que tú seas capaz de subir un poquito más la rodilla de la pierna de atrás y un poquito de espalda alta un poquito de hombro pero sobre todo de espalda alta que tú seas capaz de hacer más esa proyección de pecho así sin entrar más en detalle estancadas en extensión es lo que más te ayudará para esta aguja este envío vídeos no los había visto o sea que los veo en directo aquí como son una sacada muy bonita a más unos flexiones cuanto más acerca el cuadro social suelo mejor mejor es las la la señal para bonitos speed por ejemplo de primeras los bloques ya no se necesita bueno fuera esos bloques ahí estás más atrás las manitas bien eso es vale sigue poniendo más atrás las manitas yo creo que es algo importante pero todo cuando vayas a hacer extensiones hacia atrás veo vas muy bien alineada si os fijáis su talón de la pierna atrás está perfecto hacia el techo está muy bonito desde explíten aquí en las mejoras que voy a dar es como ya para ser decir algo pero está súper bien en esta las manos nos van a ayudar si las ponemos más atrás porque te van a ayudar a hacer mucho más la retracción escapular y proyectar el pecho hacia adelante yo tal y como estás aunque no en ese día no estoy haciendo espalda y respirando elevando el pecho un poquito más en vez de voy atrás y vuelvo voy atrás vuelvo mantente atrás respirando y luego vuelve no hace falta que sea mucho rato diez segundos o así más atrás las manos te veo muy bien en el split me haría falta saber ahí son si te tiras si no te sientes bien pero vamos que yo ya lo empezaría a trabajar de manera más intensa como o bien con la rodilla de atrás apoyada contra la pared es decir tú pones un cojín contra la pared pones la rodilla dobladita como si fueras hacer una franca y de ahí extiendes este split como si fuera eso y luego elevando el talón de la pierna de delante los ejercicios diferentes para mejorar ese split que ya está muy bien a todos más difíciles este pero con la rodilla doblada contra la pared o con una pequeña altura en el pie de delante esos son progresiones que ya deberías entrar a trabajar a la escuela también a ver la otra pierna está muy bien el flexor aquí adelantaría un poquito el pie izquierdo vamos a por este para este parece que nos cuesta un poquito más la posición nos cuesta un poquito más del flexor de la pierna derecha se le nota tiene la tendencia a abrirse un poco más hacia el ladito vale aquí alisón quitaría el bloque y pondría está bien esto que haces de las manitas pero me centraría un poco más en contraer y relajar y contraer y relajar y ahí también mantas más atrás está muy bien ese arte hoy aguanta un poquito más el arqueo pero se te ve un poquito menos cómodo que en el otra no sé tus sensaciones pero me centraría estar más rato contrayendo y relajando y contra yendo y relajando porque la tendencia de tu talón de la pierna de atrás es a que se abra un poquito hasta que yo creo que valdría la pena el contraer y relajar para que cada vez esté más mejor colocado aguantar el arqueo y lo mismo el trabajo de mantener la pierna doblada de esto ahora la pierna doblada contra la pared y estirar la otra va a ser de lo mejorcito que te va a ir sí que tengo foto de un treno de agujas pero bueno tu olvídate de arquear así pero yo creo que alguna otra foto más clara por ejemplo mira esto esto puedes probar con una silla con la pared bueno es que no sé si se verá de dejar de compartir un momento vale esto es esto es lo que te vendrá bien ahora mismo estás en el punto en que trabajar con la rodilla de atrás seleccionada aliso te va a venir súper bien y vamos a por el último punto ojo un drop back bien a veces drop back y y y y y o o o cambiamos de pierna o y y o o No esperaba esto, desde luego. No esperaba esto, vale. Qué maravilla. Para las pedazos de transiciones que te has pegado con ese control y esa fuerza y esa estabilidad, no puedes hacerme esa baja. Tiene que ser, bueno, ahora te enseñaré, ¿vale? Vamos a mejorar el dropback. Hay que mejorarlo. Y luego, las transiciones. Cuando empezamos a mezclar diferentes posiciones, es importante que aguantes mínimo unos tres segundos cada posición, ¿vale? Fíjate. ¿Esta sí la aguantas? Uno, dos. Ah, bueno, espera, me pasa. Ahí estás. Uno, dos, tres. Perfecto. Uno, dos, tres. Justo. Uno, dos, tres. Ya está saliendo. Uno, dos, tres. Está así. Perfecto. Pues hace falta mantener más el segundo split y el escorpión, ¿vale? Tienes que mantener un poco más. Uno, dos, tres, cinco segundos. Yo diría que entre tres y cinco segundos, mínimo tres. Bien. Mantener las transiciones, ¿vale? Mantén las figuras. Piensa que tiene que ver claro, que tienes que aguantar lo suficiente como para profundizarla un poquito más. Si aguantamos dos segunditos, ni se da tiempo de estirar pies, ni de alargar las líneas, ni de activar rodillas. Entonces, mantener mínimo tres segundos las transiciones. Luego, lo que nos interesa, bueno, me quedo impresionada de ese puente en antebrazos, prácticamente, talones en las manos. Está muy bien, tiene una apertura de espalda alta. Brutal. Más tiene de natural. Fijaos que parece un cuadrado. Su espalda, yo es algo que estoy empezando a desarrollar ahora, pero lo estoy desarrollando como desarrollé mi pre-extensión con la técnica martillo-pilón. No de manera anatómica, yo no lo tengo. Tú lo tienes de natural, está muy bonito. Vale, tropa. Haces bajas desde tu espalda baja. Fíjate. Ya estás empezando a extender tu caderita hacia adelante y no estás sacando toda la espalda alta que puedes. ¿Puedes? Yo lo que te animaría es, sube el bracito. También lo que me ayuda es, me meto caderita y ahora empiezo a sacar caderita y empiezo a proyectar mi pecho al máximo. ¿Vale? Vas a cortar como la zona de espalda alta. La zona torácica se contrae mucho para bajar el centro de un pack. Trabájalo, porque de verdad te digo que además cuando lo trabajes vas a ser capaz de, primero de todo, no levantar así los talones. Fijaos en este momento que se levantan los talones. Porque tienes mucha estabilidad, pero fíjate ahora qué pasa con tus muñecas y tus codos. ¡Es un buen golpe! Imagínate esto repetidas veces. Es excesivo, ¿vale? Es una tensión excesiva que no es necesaria. Así que como punto muy importante necesitamos trabajar ese drop-back. Tengo aquí, se llama bajada a puente sin dolor de espalda. ¿Vale? Bajada a puente sin dolor de espalda. Este de ahí, ¿vale? Y fíjate. Aquí muestro, fíjate, yo estoy un ratito proyectando el pecho, cadete hacia atrás, abriendo hombros y no se levantan los talones. Este era mi drop-back antes. Era muy de espalda baja, muy parecido al que estás haciendo ahora. Y es importante, ¿vale? Aquí lo explico, paso a paso. Es importante tener algunas cosas en cuenta. Solo un detallito más de tu drop-back. Si te has fijado, bajas con las manos aquí. ¿Vale? Rotación interna. No digo los cosas personales, no. Las manitas así. Ponlas aquí. ¿Vale? Rotación externa. Rotación externa. Vas a poder abrir bastante mejor los hombros. Este es un detalle que te va a ayudar. Y último, vamos, Rosana. Aquí está. ¡Buenito ese pancake! Muy bonito. Me gusta, me gusta. Veo muy bien la espalda baja, alargada. Fijaos. Es normal esta rotación interna. Un poquito de rotación interna es normal de las rodillitas. Lo que yo aquí haría sería solamente bajar mirada hacia abajo en caso de que, por lo que sea, se me esté casando el cuello, etc. Pero si puedes, mantén la mirada en las manos. ¿Por qué? El mantener la mirada en un punto hacia adelante va a hacer que la energía, que el pecho siga guiando hacia adelante. Y vas a llegar más lejos de la posición. Veo los cuadrices bastante activos y así como pulir, aparte de lo de la mirada, simplemente trataría de intentar hacer un poco más de rotación externa. Pero ni yo misma mantengo buena rotación externa en esa posición, es decir, que lo entiendo. Pero lo veo bastante, bastante bien. Creo que ahora la clave es que tú sigas mirando hacia adelante y si pudieras, en el punto en el que estás, yo te recomendaría que si pudieras agarrarte algo, no tanto que alguien te empuje, sino que si tuvieras algo con lo que agarrarte y que te ayude a seguir haciendo esa proyección de pecho hacia adelante, te ayudará mucho. ¿Vale? Así que piensa en seguir empujando con las manos del suelo, en mirar hacia adelante y ya empezaría a pensar en agarrar mirada. Gracias por ver el video.